Vamos ahora con la política y es que Daniel Salaverri echó mano esta semana de un salvavidas inesperado que se dio además en un juzgado de Trujillo. Primero fue una acción de amparo y luego está en camino una medida cautelar en espera de que se admita o no y todo con el fin de detener la investigación que se realizó sobre sus informes falsos de sus semanas de representación. Él aduce por supuesto que es una venganza, vamos que de fuerza popular de que se la tiene jurada no cabe la menor duda pero ese es un punto, otro los hechos que se le han encontrado y ahora su ansiedad, esa desesperación por librarse a como del lugar de una posible sanción. Marco Vázquez y Walter Jiménez con las nuevas mentiras del presidente del Congreso. Han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí porque he demostrado con un peritaje que jamás he firmado esos informes. El congresista Salaverri temerariamente quiere cambiar la historia y la verdad escapándose de la Comisión de Ética. Tenemos al congresista Mamani, a la congresista Fujimorista, a la congresista Ponce Fujimorista, al congresista López Vilela Fujimorista, al congresista Lescano de Acción Popular y a la congresista Foronda del Frente Amplio y a la congresista Marisa García de la misma manera. Hoy, Salaverri es uno más que pregona falsamente que es perseguido por una comisión que ha sancionado numéricamente a más Fujimoristas. Hemos encontrado como resultado que el congresista Salaverri nos ha mentido, nos ha mentido. No pensé que una persona puede aferrarse tanto a un cargo o a un poder. Los peruanos estamos hartos de estas viejas prácticas y no se lo vamos a permitir. Como un congresista y un presidente de un poder tan importante como es el Congreso, diga, no, que no se me investigue. Una falta de coherencia total y además una muy mala señal para la lucha contra la corrupción. Nunca, nunca para un congresista ejerciendo la presidencia del Parlamento se habían pedido cuatro meses de suspensión por mentiras. El informe final lo redacta un equipo de profesionales de la comisión. Que yo sepa, yo no soy Fujimorista y yo tampoco tengo ningún tema personal ni con el congresista Salaverri ni con nadie. Y a las pruebas nos remitimos. Todos los hechos que hemos visto, todos los casos que hemos visto en la comisión se han tratado de la misma manera. Salaverri solo se defiende con el estribillo de que es venganza. Hoy han dado el primer paso para consumar su venganza. En ese camino se pasea con mentiras, como las fotos de sus informes. El congresista Mía Chiro me apone la denuncia y el congresista Mía Chiro vota en la comisión de ética. Es como si un fiscal formalizara denuncia y el mismo fiscal redactara la sentencia. Eso es inconstitucional. Primera nueva mentira. El congresista Mía Chiro me apone la denuncia y el congresista Mía Chiro vota en la comisión de ética. Salaverri dice que, como el congresista Mía Chiro presentó la denuncia, tomando como base el reportaje, no puede votar su sanción. Pero, según Salaverri, la votó. Han permitido que un miembro de la comisión, como el congresista Mía Chiro, no solamente presente la denuncia, sino que al mismo tiempo vote. Él, bien seguro, dice que Mía Chiro votó contra él sin poder hacerlo, porque presentó la denuncia. No solamente presente la denuncia, sino que al mismo tiempo vote. Veamos si es cierto lo que dice el presidente del Congreso. Sí, el congresista Mía Chiro vota en la comisión de ética. Por unanimidad. Este es el momento preciso de la votación del informe que recomienda su suspensión. El lunes pasado. Vamos a votar el informe final recaído en el expediente 136-2018-2020 contra el congresista Daniel Enrique Salaverri Villa. Sírvanse a levantar la mano los que estén a favor de este informe. Con la inhibición del congresista Mía Chiro. Lo escuchó bien. Con la inhibición del congresista Mía Chiro. Mía Chiro se inhibió, pero Daniel se quiere salvar. Como sea. Han permitido que un miembro de la comisión como el congresista Mía Chiro no solamente presente la denuncia, sino que al mismo tiempo vote. Con la inhibición del congresista Mía Chiro. Salaverri también ha querido dejar claro que su acción de amparo, ojo, no es para evitar que se le investigue. Investigue, oígalo usted mismo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando como el amparo, no es para evitar que se me investigue, sino para evitar que estas investigaciones no sean, pues, por un tema de venganza política. Lo escuchó bien. Su acción de amparo, por si acaso, no es para que no se le investigue. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando como el amparo no es para evitar que se me investigue. Falso. Su acción de amparo puesta en su región sí es para que no se le investigue. Vayamos a los hechos. Esta es la admisión a trámite de la acción de amparo presentada por Daniel Salaverri al Poder Judicial de su región. Para entender qué quiere realmente el presidente del Congreso, debemos hacer una cronología. El 2 de diciembre del año pasado, Panorama emitió el reportaje de los informes truchos. A pesar de ser un caso clamoroso, recién un mes después, el 2 de enero de este año, se decidió iniciar en la Comisión de Ética una indagación preliminar. Luego de descargos de Salaverri, dos meses más tarde, se emitió la retención, ojo, 113-2018-2020, donde se determinaba pasar a investigación formal a Daniel Salaverri para que tres meses recién más tarde, se emitiera el informe final que recomienda suspenderlo 120 días. La acción de amparo de Daniel Salaverri solicita declarar nulo, sin efecto, alguno, la resolución 113-2018-2020. Es decir, Salaverri quiere retrotraer todo a la resolución que lo declara como investigado. Es decir, evidentemente, el presidente del Congreso no quiere que lo investigue. Esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando como el amparo no es para evitar que se me investigue. Falso. La acción de amparo de Salaverri es precisamente contra la resolución 113-2018 de la comisión, la que lo transformó en investigado. Y que se disponga declarar nulo, sin efecto, alguno, la resolución 113-2018-2020 emitida por la Comisión Ética Parlamentaria. Esta resolución indica de que le estamos dando cuenta al congresista Salaverri de que su caso pasa a un marco investigatorio. O sea, a un proceso de investigación. Y no solo eso, Salaverri no tiene problema en ir contra su propia palabra escrita. El día 8 de marzo el congresista Salaverri nos presenta un documento, este documento, indicando de que se allana al acto procesal y que se investigue a cabalidad. Tanto es así que el día 8 de marzo ingresé a la Comisión de Ética esta carta dirigida a usted en donde le comunico mi allanamiento a este acto procesal. Es decir, en marzo te allanas a la investigación y el 29 de mayo casi dos, dos meses y medio después dices que no se me investigue. El amparo no es para evitar que se me investigue. Le doy una precisión. Solamente los que dijeron estamos de acuerdo con que pase a una parte de investigación ¿eran solo fujimoristas acaso? No, de ninguna manera. Fuimos todos los miembros de la Comisión. Es por eso que esta votación o esta resolución fue aprobado por unanimidad. Es por ello Por varias bancadas. Por todas las bancadas. Es por ello que en esta acción de amparo que presenta el congresista Salaberry estamos todos. Todos. Menciona a todos los de la Comisión. Todos los que le levantaron la mano para investigarlo. Todos, que fue por unanimidad. Salaberry no quiere que lo investiguen ni como sabemos acepta su mentira o comprobada. Mis firmas han sido bordamente falsificadas. Ya sabemos que al principio luego del reportaje de los informes truchos Salaberry le echó la culpa a su asesor y amigo Gianmarco Quesada del cual por cierto fue hasta padrino de bodas. Le echó la culpa y lo votó. Pero cuatro meses después Salaberry dijo que en los informes truchos falsificaron su firma y que no sabía de dónde habían salido esos informes y cómo habían llegado a presentarse. en una mesa de trámite en una mesa de parte se presenta cualquier ciudadano y presenta un documento. ¿De dónde habrían salido? Porque de su despacho no salieron incluso mandaba a la fiscalía a que lo determine. Yo espero que el Ministerio Público luego de una exhaustiva investigación determine quiénes han sido los responsables no solamente de la elaboración de falsificar mi firma sino de haber sorprendido a la administración pública del Congreso con estos informes. Como si un fantasma los hubiera hecho pero de él ni de su despacho salieron esos informes falsos. Y eso es lo que será materia de la investigación del Ministerio Público como han escogido como usted dice los meses que justamente no habían informes para presentar unos informes falsos. Negando su autoría y temerariamente negando que salieron de su despacho Salaberry se salvaba. Sin embargo las mentiras del presidente del Congreso tienen patas cortas pues este es su informe anual de gestión correspondiente al periodo dos mil dieciséis dos mil diecisiete con firma auténtica de Salaberry dentro de ese mismo informe anual adjuntados como representación están consignados los informes truchos de las fotos pasadas mentira de Salaberry comprobado yo me imagino que el ministerio público llevará a cabo las diligencias que crea conveniente para poder determinar cómo llegaron esos informes acá obviamente los informes truchos con las firmas falsas siempre salieron de su despacho la comisión lo pescó bajo este esquema si su informe anual oficial auténtico se nutre de dos informes truchos que lleva adentro ¿por qué Salaberry miente abiertamente? hemos encontrado como resultado que el congresista Salaberry nos ha mentido en una mesa de trámite en una mesa de parte se presenta cualquier ciudadano y presenta un documento Salaberry y su amigo Gianmarco Basada no pueden revelar el secreto porque se delatarían mutuamente los informes truchos con firma auténtica o con firma falsificada vinieron de su despacho más pruebas de esto tomemos por ejemplo una de las fotografías más vergonzosas la del photoshop corresponde a un informe de semana de representación de enero del 2017 Daniel Salaberry jura que no sabe de dónde salió ese informe que en su despacho no se realizó lo desconozco veamos cómo se le cae la mentira el informe con fotos trucadas de enero de 2017 que Salaberry dice que tiene una firma falsificada de él hay que ser bien torpe para hacer ese tipo de falsificación es burda la falsificación que han hecho presidenta y que no sabe de dónde salió se originó por un viaje para el cual él mismo pidió viáticos agradeceré a usted se sirva ordenar a quien corresponda se entregue viáticos y pasajes aéreos a la ciudad de Trujillo de quienes laboran en mi despacho y estarán viajando conmigo en el marco de las actividades por la semana de representación del 23 de enero al 27 de enero atentamente Daniel Salaberry Villa y no solo eso un viaje del cual él mismo presentó luego una rendición de cuentas me dirijo usted para saludarlo cordialmente y adjuntar la presente rendición de gastos realizados durante mi reciente visita de representación a la región libertad correspondiente al mes de enero atentamente Daniel Salaberry Villa ambos documentos son oficiales de su despacho y tienen su firma auténtica es decir pides viáticos para el viaje del que sale el informe rindes cuentas del viaje del que hiciste el informe todo con firma original pero no sabes quien escribió el informe y dices que no salió de tu despacho un absurdo completo que Salaberry pretende sostener en una mesa de trámite en una mesa de parte se presenta cualquier ciudadano y presenta un documento por todas esas mentiras halladas la comisión de ética aconseja sancionarlo pero como son otras nuevas mentiras Salaberry quiere que la comisión se quede callada y no lo sancione a pesar de haberla hallado y más bien ahora me quieren sancionar por otro tema ya no por supuestamente haber firmado un documento con fotos adulteradas sino por haber mentido porque yo he dicho que no sé quién ha firmado el informe y yo he debido de conocer quién lo ha hecho es una barbaridad Salaberry cree erróneamente que sus nuevas mentiras precisadas no tienen por qué tener sanción no quiere aceptar sus informes truchos que vinieron de su despacho según la investigación de sus órdenes y bajo su control y mete al poder judicial en el congreso algún día su amigo Yanmarco Quesada tendrá que hablar para confirmar lo obvio no todos los meses hemos tenido la oportunidad de elaborar los informes de representación y eso es lo que será materia de la investigación del ministerio público como han escogido como usted dice los meses que justamente no habían informes para presentar unos informes falsos como se ve el presidente del congreso no tiene reparos en tumbarse a la ética que si vamos a actuar de esta manera el pedir una acción de amparo o cualquier congresista denunciado en la comisión de ética pidiendo una acción de amparo para que no se le investigue o para que se ponga un punto final a su caso entonces la comisión de ética está de más en el congreso entonces la comisión de ética debería disolverse y como decíamos es verdad que la bancada fujimorista no lo quiere absolutamente nada a Daniel Salaberry pero respecto a eso que hacemos con los hechos con todo lo que él hizo con todos esos informes truchos con todas esas mentiras ante la comisión decir que cualquier persona se acerca y entrega un informe a oficialía respecto a unos informes de representación o sea tenemos que creer todo esto y hacernos simplemente de la vista gorda que aquí no pasó nada el presidente del congreso ha falseado como decíamos y además ha engañado a su institución y no pasa nada corrupción no es solo la bajada ojo o cuellos blancos es también cobrar por semana representación a pesar de que no se fue y a pesar de que se engañó con esos informes y que además claudicó en su papel de representante de una región engañando a una comisión del congreso insistimos sin tolerancia cero poco o nada habremos avanzado en esta lucha contra la corrupción que realmente es enorme así con esas cosas pequeñitas es que tenemos que empezar precisamente a desarrollar una cultura de honestidad mínimo y empezando por el congreso de la república